ay por dios mambo ay las quiero a ver dios mio que buenos wow muy buenos dios mio wow la verdad hola chris hola chris se terminaba tu bateriado no como usted no arraga la culpa del chico un moneta tomas bien atar contigo si galleta toma como te llamas tratamos de arragar ahora como te llamas Antonia Antonia y vas a ver mi partida de hoy en Duarte Telliano en el cancha del club Duarte Telliano vas a ver el partido en contra del 14 de mayo cuando? hoy a que hora? a partir de las 3 de las tardes vas a jurar que el club 14 de mayo en contra del 3 de mayo como? 3 de mayo no 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 no